¡Arriba! Seba López Un aplauso grande Papáre Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda dimensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fuiste el adiós Eres camino y caminador Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hasta el otro carnaval Alfred ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! Tú eres el atardecer de un verano O eres el ángel que está de mi mano O eres el diablo que me abraza hoy Yo soy el cerro, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretadito dejaremos corazones En las noches extrañado Hasta el otro carnaval Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretadito dejaremos corazones En las noches extrañado Hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval ¡Alto! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado hasta el otro Semejante banda Increíble